Y siempre que llega fin de año se instala el debate del impuesto a las ganancias. Y es lógico, los empleadores le piden a los empleados, ¿no es cierto?, cuáles son las deducciones, la información necesaria para empezar a hacer las liquidaciones y surge la pregunta, ¿y cómo nos va a ir este año? ¿Se paga más, se paga menos? Vamos a tratar de explicártelo a ver si podemos entender cómo se liquide y qué es lo que se paga de impuesto a las ganancias. A ver, vamos a la segunda placa para que veamos cómo es esto. ¿Desde qué monto pagamos ganancias? Esta es la pregunta que hace todo el mundo. ¿Yo que gano tanto, pago o no pago? Bueno, si sos soltero desde un bruto de 46.147, ¿cuál es el sueldo bruto? Antes de las deducciones, o sea, el neto de 38.302. Entre estos dos valores hay un 17% de diferencia. ¿Qué es? Las deducciones para hora social, para jubilación, ¿sí? Lo que le hacen a todo empleado. Si sos una persona casada que tiene dos hijos, o sea que está deduciendo esposa y dos hijos, tiene un sueldo bruto de 61.046. Lo que excede de acá, paga ganancias. De acá para abajo no pagás. O sea, si entras a tu boleto y ves lo de arriba, este es el monto, no pagás. En tu bolsillo, si te llevas de neto 50.668, tampoco estás pagando. Este es el valor de referencia. Porque a veces acá juegan otros conceptos, que pueden ser algunos adicionales especiales, salarios familiares. O sea, hay cosas que juegan acá que no tienen que ver con el impuesto a las ganancias. Esto es lo que hay que ver. ¿Cuál es tu sueldo bruto? Lo que excede de esto, paga impuesto a las ganancias. Sobre el total no, sobre lo que excede solamente. Es hasta acá que está exento, podemos decir. El incremento en las deducciones de este año, el 28.29. ¿Sabés qué? Te estoy queriendo decir que vamos a tener mayor presión impositiva. ¿Por qué? Porque muchas de las paritarias que se están cerrando están arriba del 28. Quiere decir que lo que vos podés deducir, lo que vas a sacar, es cuando máximo el 28. Pero resulta ser que tu ingreso tal vez ha subido un 34. Bueno, vamos a pagar mayor impuesto a las ganancias. Andá anotando esto, digamos, en la escala de lo negativo, si lo queremos poner. ¿El aguinaldo tributa? Sí. El aguinaldo paga. ¿Cómo te lo liquidan en el caso de que sos empleado? Te lo dividen en 8.33 y te lo van cargando mes por mes. En una palabra, el aguinaldo no pagás cuando te pagan el aguinaldo. Sino que todos los meses te van sacando una parte proporcional que hace que a fin de año no tengas que pagar nada, si está bien calculado. Si no, se ajusta a fin de año. Vamos a la siguiente placa. La siguiente placa nos dice que los cónyuges son deducibles. ¿Te acordás que recién te dije, una persona casada con dos hijos? Pero ese cónyuge no puede ganar más de 66.918 pesos al año. O sea que con una asignación mínima, ¿no es cierto? El cónyuge ya no lo podés deducir, ¿sí? Los hijos se deducen hasta los 18 años de edad, sea varón, sea mujer, la misma edad. Salvo una discapacidad donde no existe este límite. ¿Quién lo deduce? ¿Lo puede deducir el hombre o lo puede deducir la mujer? ¿Sí? O lo pueden deducir los dos en mitad. Esto hay que avisárselo al empleador y el empleador tiene que tomarlo en consecuencia. O sea, se deduce el hijo pero solamente un hijo. El esposo, la esposa no lo puede deducir los dos, ¿sí? Esto hay que comunicárselo al empleador. Vamos a la siguiente placa. La siguiente placa me dice, ¿cuáles son las otras deducciones que yo tengo que poner? ¿Dónde se ponen las deducciones en un formulario? 572 que le tengo que dar al empleador. Ese formulario vence en marzo. ¿Qué consejo te podemos dar? Entregalo ahora. ¿Por qué? Porque si vos lo entregás en marzo, en enero y en febrero el empleador que no sabe que tenés otras deducciones te va a retener plata de más, que después te la devolverás, pero hoy en época de inflación no hay por qué pagar de más. Hay que entregarlo lo más rápido posible. No te tomés todo el plazo que tenés que es hasta marzo. Podés deducir la obra social, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que vos tenés una obra social que te da por lo que te descuentan del sueldo, pero hay otra gente que paga una diferencia y tiene una obra social mejor. Bueno, esa diferencia que vos pagás se la podés informar al empleador y te la deduce para pagar el impuesto a las ganancias. Los seguros de vida, si es que has contratado algún seguro de vida especial, alguna gente contrata seguros de tanto sueldo, hay muchas empresas que lo venden, la prima de lo que vos pagás a la empresa de seguro es deducible acá hasta un monto máximo. Las donaciones, ¿qué significa esto? Aquellos organismos que están perfectamente legalizados, que tienen personería jurídica, que tienen todo en regla, vos podés donarle parte de tus ingresos, pero eso lo podés deducir. ¿Hasta cuánto? Hasta el 5% de tus ingresos totales, no más que eso. En una palabra, no podés bajar tu impuesto más de un 5% a través de estas donaciones. Se hace mucho en empresas, no tanto en particulares. Intereses de créditos hipotecarios, hoy que salieron los Procrear, que tanto se habla. Bueno, los intereses que pagás en estas cuotas, esos intereses se deducen el impuesto a las ganancias, se los tenés que informar a tu empleador. El personal doméstico, este es un incentivo para que la gente ponga al personal doméstico en blanco. Es barato, cuesta 860 pesos por mes tenerlo en blanco y te evitas un montón de problemas. Sin embargo, es el lugar de mayor evasión. Bueno, tratan de darte un incentivo en ganancias. Podés deducir el importe que pagás del aporte del servicio doméstico, lo podés deducir del impuesto a la ganancia, por supuesto informándolo. El alquiler de vivienda. Y acá hay que tener en cuenta una cosa. Si vos pagás vivienda, pero vivienda única la podés deducir. Si tenés otro inmueble, aunque sea en condominio con otra persona, no te cabe esta deducción, no lo podés hacer, ¿sí? La perdés inmediatamente. Las otras deducciones. Ahora, vamos a ver cuánto podemos deducir por cónyuge, porque decíamos que el cónyuge lo podíamos deducir siempre y cuando no ganaba más de 66.198 pesos. Por cónyuge se deduce anualmente 80.034. Si vuestro lo dividís, te va a dar que es 6.000 pesos y piquito, porque lo tenés que dividir en 13 también, para que se compute con el aguinaldo, ¿sí? Entonces, si lo dividís acá, quiere decir que por esposa podés deducir 6.000 pesos al mes. Cualquier chiste barato diría no llego a pagar ni los cigarrillos. Pero bueno, este es el monto, un monto que va quedando atrás y ya te lo voy a traer a colación. ¿Por qué te digo esto? En hijos, 43.361 pesos anual. O sea que por cada hijo 3.000 pesos no llega a ser ni la cuota de inglés. Es una cuestión que ha quedado totalmente desactualizada. Las deducciones especiales. ¿Qué es deducción especial? Solamente los que están asalariados y jubilados pueden deducir esto. 412.000 pesos al año, dividirlo en 3 y te va a dar. La ganancia no imponible, 85.849. Este es el mínimo que no está grabado nadie. Esto es lo no imponible, ¿sí? ¿Cómo llegábamos a la placa inicial? ¿Te acordás que te decíamos 66.000 pesos para un casado con dos hijos? Bueno, es la sumatoria de estos conceptos que puede hacer dividido en 13. Esto es lo que vos puedes deducir, digamos, y es la forma que está calculando. ¿Por qué te decimos que este año viene más complicado? Viene más complicado no solamente porque no te han cumplido tu palabra. Ahora, ¿te acordás que Mauricio Macri te dijo en campaña no va a pagar impuestos a las ganancias a los asalariados? Bueno, no solamente no se cumplió nada esto. Como se actualiza con un 28.29, como te decía recién, ¿qué pasa? Las deducciones van cayendo, ¿sí? 28.29 quiere decir que se van actualizando en manera mucho menor de lo que se actualiza la inflación. Por lo tanto, la presión impositiva es cada vez mayor. Encima, este año, tenés un concepto que, grábatelo bien en la cabeza, se llama la renta financiera. ¿Te acordás que un día dijeron, vamos a grabar los plazos fijos? Los plazos fijos en pesos al 5%, los plazos fijos en dólares al 15%. Bueno, eso se reglamentó ayer. Y se reglamentó con retroactividad al 1 de enero del 2018. Quiere decir que en el 2019, mucha gente que ha jugado financieramente, que tenía un plazo fijo en un banco, va a tener que ajustar ahora todo el año 2018 y pagar ese impuesto a las ganancias. O sea que, si le tenías miedo al impuesto a las ganancias, te cuento, tenéle un poquitito más. La presión impositiva, por más que te contaron y te dijeron que este año no ibas a pagar, va a ser bastante mayor.